Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Ay, disculpen el ruido, tengo un abanico aquí porque me estoy pudriendo de calor. Antes de empezar, sí traigo ropa, para que no piensen que estoy desnuda. Entonces, según sus peticiones y qué es lo que quieren ver en mi canal, el miércoles subí el video sobre el vlog de Mazatlán, que fui a una boda en playa en Mazatlán. Entonces, muchos me preguntaron de que es que cómo te maquillaste, es que se me derrite la cara, es que qué hiciste, dame tips, etc. Entonces, este video va a ser específicamente para esos tips. Me voy a maquillar tal cual me maquillé ese día y pues espero que puedan aprender algo, algún secretito que no supieran o alguna información nueva. Ok, el primer paso que yo hice, que no voy a hacer aquí, fue ponerme bloqueador en el rostro. No tengo el bloqueador que me puse. Es un bloqueador que Arturo usaba para su piel, como para piel sensible. Voy a investigar cómo se llama y se los voy a poner en la cajita de descripciones porque la verdad yo no tengo ese bloqueador. Suponiendo que ya te pusiste tu bloqueador, que es súper importante porque vas a estar en el sol, vas a estar en la playa, vas a estar al aire libre. Ya nos pusimos nuestra cremita humectante en nuestro bloqueador y ahora sí ya seguimos. Voy a aplicar primer. Yo apliqué este Baby Skin de Maybelline que es rellenador de poros. Si tú no tienes los poros tan grandes como los míos, por ejemplo, en cámara no se ven, ¿verdad? Pero en esta parte de aquí tengo los poros grandecitos. Entonces, si tú no los tienes grandecitos, busca un primer que sea matificante. ¿Por qué? Todo lo que queremos usar en este makeup va a ser matificante o control shine o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque normalmente las bodas en playa son a mediodía, estás al aire libre, está el sol y no quieres tener un maquillaje glowy porque un maquillaje glowy con muchos productos en crema y con mucho radiante, la, 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 vas a terminar siendo un foco. No queremos eso. Queremos que en el transcurso del día tu grasita natural de la piel, tu oleosidad natural vaya sacando ese glow natural sin que parezcas foco. Una vez teniendo nuestro primer, ojo, siempre dejen entre 10, 15 segundos entre cada paso para que pueda su piel absorberlo bien y no terminen pastosas. Tampoco agreguen como demasiado producto, menos es más porque sí queremos cobertura, pero no demasiadísima porque si tenemos demasiado producto se nos va a derretir la cara. El rostro tiene que ser muy básico. Los ojos pueden ser normales porque normalmente los ojos no te van a sudar, te suda la cara. De base, la que yo apliqué fue la Super Stay de Maybelline, la nueva, la 24 horas, en el tono 120 Classic Ivory. Yo apliqué un pump y medio y luego a puntitos por todo el rostro. Esta base, aparte de que dice que te dura 24 horas, también es mate, entonces nos va a ayudar bastante. Yo lo apliqué con una brochita tipo kabuki, lo más a golpecitos que puedas, para que se meta en tu piel. Ahora, como referencia, yo ese día me maquillé a las 7 de la mañana porque tuve otras clientecitas que se me olvidó tomar las fotos completamente, soy la peor influencer del mundo. Si ven el video donde está la fiesta, yo sigo totalmente maquillada y la fiesta ya era hasta las 4 o 5 de la tarde, más o menos. Después de la base, lo que hago normalmente son mis cejas, como lo pudieron ver en mi video de mi rutina de rostro. Le voy a dejar también el link en la cajita de descripciones. Si quieren ver cómo hago mis cejas, también les voy a dejar el video en la cajita de descripciones. Ok, después de las cejas, lo que hice fue aplicar mis correcciones de luz, mis corrector, en mi corrector normal. Este es Maybelline Instant Age Rewind en el tono light pale o solo light o algo por el estilo. Hasta aquí son los únicos productos en crema que voy a utilizar. Ah, tema importante y algo que yo hice. Lleve mi cabello totalmente recogido, nada de fleco, nada de pelito aquí. Porque al menos a mí me pasa que si me pongo flequito, me empieza a sudar la frente o se me empieza a hacer grasosita. Entonces, una, o me pueden salir granitos o dos, se me puede caer el maquillaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que si tú tienes la zona T muy grasa, igual que yo, y si tienes una frente kilométrica, igual que yo, de preferencia no te pongas nada en la frente. Tipo, lleva todo tu cabellito para atrás o de ladito, con un incaíble, un pasadorcito, algo por el estilo. Ok, y una vez ya teniendo nuestros puntos de luz, lo difuminamos. Yo lo hice con la misma brochita con la que apliqué la base. Igual, lo mayormente, mayormente, no sé si ustedes bien dicho, pero todo lo que puedan a golpecitos, pues. Después de esto, inmediatamente sellé. Estoy usando Coty Airspawn Translucent Extra Coverage. Este es el que yo uso. Y ojo, vamos a sellar todo el rostro. No nada más los puntos de luz como normalmente lo hago. Después de esto, sigue nuestro contour o bronzer, o como le quieran llamar. Aquí voy a usar bronzers. Voy a usar esta paletita de In Studio para bronzer, para que en el transcurso del día, mi grasita natural los vaya mezclando con mi piel y se vayan como... ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero, verdad? No tengo palabras para explicar ese proceso. Y lo voy a aplicar, pues, en las partes donde haría mi contour, que es en las mejillas, en la frente. Creo que apliqué un poquito en la nariz ese día. Después de esto, apliqué blush. Utilicé Mellow Wine de Wet n Wild. Y pues nada especial, solo aplicamos blush. Ok, después de esto, seguí con los ojos. En esta ocasión sí apliqué primer. Estoy aplicando Ardell In Her Prime. Hay dos versiones. El shiny o shiner, o algo que te da como brillosito. Y el mate. Yo estoy utilizando el mate. Lo aplicamos en los párpados. Y aquí hay de dos. Pueden sellar con polvo traslúcido o pueden sellar con sombra. Yo sellé con sombra y es lo mismo que voy a hacer ahorita. Yo utilicé la paletita Dare to Create de Morphe. Que hasta hace poquito me acabo de enterar que fue edición limitada. No sabía. Entonces no sé si todavía la puedan conseguir. Ok, entonces tomé este tono, que no sé cómo se llama. Que es el más clarito. Para sellar todo mi párpado. Si están escuchando eso, son canciones de partidos políticos. Güey, ¿por qué hacen eso los partidos políticos? ¿Por qué hacen covers de canciones? Ok, una vez sellado nuestro párpado, utilicé este naranjita como transición. Y básicamente voy a hacer la técnica de la C externa. Si quieren aprender la técnica de la C externa, les voy a dejar también el link de ese video en la cajita de descripciones. Después de eso tomé, creo que fue este, no me acuerdo cuál de estos dos fue, pero creo que fue este, para hacer la profundidad. Como es evento en playa, es de día, y la, 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 no podemos ir súper oscuras de los ojos, oigan. No pueden llevar un smokey ahí negro. No se puede, está, no, está mal. ¿Cuánto les pagan a esas personas, a las personas que graban esas canciones? O sea, el tucanazo, en canción política. Y después, tomé este, rosita, como bronceadito, metaliquito, con mi dedito, y lo apliqué en mi párpado móvil. Después, por la parte de abajo, tomé el naranjita que usamos como transición, por toda la parte inferior. Y después, tomé, ya me acordé exactamente lo que hice, tomé este oscuro, y lo pasé por la esquina exterior. Y después, lo que hice, para dar como un poquito más de luz, porque quería que si fueran mis ojitos como el centro de atención, ¿yo estoy de qué? Que se me pierden las palabras. Utilicé de la paletita, de la paletita, Colourpop Golden State of Mine. Entonces, utilicé esta de aquí arribita, que es como doradita. Esta se llama Golden Egg. Quise darle un efecto todavía un poquito más como, pues más brillosito. Entonces, tomé un poquito, y lo apliqué con mi dedito. Y lo que voy a hacer ahora, es maquillar mis pestañas, poner un pequeño delineado, y mis pestañas postizas. Lo voy a hacer fuera de cámara, porque, pues eso de X realmente no es como que la gran cosa. Lo único que sí es que usen rimel y delineador a prueba de agua, porque suda si se corre y no queremos eso. De rimel estoy usando que es el, no, Diamond Beauty Exactitude, y de delineador Bisú Plumin Delineador, resistente al agua, en negro. Ah, bueno, oigan, tema bien importante en lo que está aquí reposando mi pestañita. ¿Pueden llevar pestañas de tira a la playa? Sí, yo lo hice, se me cayeron, no. Entonces, ¿qué pegamentos les recomiendo? Ahorita el que estoy usando, y el que usé ese día en la playa, es este de Ardell Lash Grip, Eyelash Adhesive, la cajita ya no la tengo, no recuerdo qué color es la cajita, pero es el pegamento negro de Ardell, y se supone que también es impermeable, tipo si lloras, si te mojas, si lo que quieras, no se cae. No les voy a decir que es magia, o sea, probablemente sí se pueda caer, pero dura un poquito más. Y el otro que recomiendo es el dúo rosa, pero el que dice Rachel. Si lo ven ahí arribita, que dice Rachel. ¿Por qué este? Porque es impermeable, porque es negro. Y con ese, con el dúo Rachel, yo he entrenado crossfit, y no se me caen las pestañas, entonces, tiene buena durabilidad. Ok, ya me lo acabamos, estamos con los te... toques finales. Algo que se me había olvidado, que había hecho. Me puse un poquito de delineador dorado en la línea de agua. Este es de Bisú, tinta line, el tono 09, es dorado. Estos son waterproof, entonces, por eso decidí aplicar un poquito de este en la línea de agua, para que me dé un poquito de luz. Y como es waterproof, no se va a mover. Ya estamos por acabar nuestro maquillaje. Ya sé qué están diciendo, esta morra no se puso iluminador, pero sí me puse poquito. ¿Por qué poquito? Porque en el transcurso del día vas a brillar naturalmente. Ah, bueno, ojo. Traten de no aplicar iluminadores líquidos. Apliquen ya sea en polvos compactos, o polvos sueltos, como estos de Belapier, que son, se llaman shimmery roll, y son un rolón con polvito. Este es el tono toast de Belapier. Entonces, realmente me puse muy poquito, solo ahí. Y difuminé. Pómulos, tabique, arco de cupido, barbilla. Con eso es más que suficiente. Tu frente va a brillar sola, se los prometo. Después de eso, apliqué labial. Yo apliqué Kegel Javive Kish en el tono Light Brown. Es un labial de larga duración, es en barra. ¿Por qué no apliqué labial indeleble? Porque el indeleble normalmente para retocarte te lo tienes que quitar. ¿Y qué haces para quitártelo? Tallas. Lo menos que quiero es que se estén tocando el rostro, porque si de por sí es un maquillaje complicado de durabilidad, si tú te estás tallando el rostro, se va a ir cayendo más rápido y más rápido. Después de esto, apliqué fijador suficiente. Este es de Hard Candy Longwear. También, fíjense que su fijador de maquillaje no sea shimmery o glowy como los nuevos Fix Plus de MAC, que traen como brillitos. No necesitamos eso. Necesitamos o que sea solo para que dure demasiado o que sean matificantes también. Entonces, ojo con eso. Suficiente. Abaniquen. Inmediatamente terminen. Abaniquen. Para que todo se selle. Este es el look de hoy. ¿Qué tips o qué tricks o qué consejos les tengo que dar aparte de esto? ¿Cómo retocarse? Traten de no estarse tallando el rostro, no limpiarse como el sudor o algo. Si tienen papelitos de arroz para secarse la grasita, el brillito, úsenlos. Si tienen polvo translúcido, úsenlo. Que no tenga color. Puede ser polvo compacto, puede ser suelto, no importa. Pero que no les aporte color, porque si no van a tener una mancha aquí de un diferente color, no queremos eso. Si no tienen polvo translúcido, si no tienen papelitos de arroz, ¿qué pueden hacer? Un cuadrito de papel de baño. Ya ven que el cuadrito tiene como varias capitas. Separen las capitas. Y una sola capita, la súper delgadita, con esa. Para que lo puedan absorber su grasita y no se traiga en el maquillaje. Siempre a golpecitos. No hagan esto, porque van a barrer todo. La mayoría de sus productos mate, la mayoría de sus productos en polvo, fijador de maquillaje mate, primer de ojos, primer de rostros mates, poquito iluminador, y en el rostro poquito. O sea, no se supercarguen la mano. Todo lo que vayan a usar en ojos, por favor, que sean waterproof, delineador, rimel, su pegamento de pestañas de preferencia, que también sea waterproof. No son mágicos. O sea, en verdad no son mágicos, pero sí les van a ayudar. Y pues básicamente, eso fue lo que hice en la playa. Y esos son los consejos que les puedo dar, porque fue lo que yo apliqué y me funcionó súper bien. Espero que lo puedan aplicar. Si lo hacen, no olviden mandarme una fotito, sus comentarios, ¿me funcionó o no me funcionó? Porque pues cada quien es diferente. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido algo. No olviden darle un like si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!